Estábamos en sala de espera de un hospital Habíamos llegado horas antes La trajimos muy mal Tu madre y tu hermana empezaron Al llorar Conforme ha pasado el tiempo No podíamos más soportar Los doctores me llamaron Debía de tomar la decisión Uno de los dos Tenía que morir Morir Qué difícil es Soñaba con acariciar tu piel Soñaba con tenerte en mis brazos y arrucarte Y hoy te tengo que perder Perdóname Tu madre y tu hermana empezaron A llorar A llorar A llorar A llorar Si me pasaba el tiempo No podíamos más soportar Si él viviera Si él viviera ¿Qué va a hacer sin ti? Y si tú vives yo seré feliz Chao el bebé Tenía que morir Tenía que morir 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 Qué difícil es Soñaba con acariciar tu piel Soñaba con tenerte en mis brazos y arrucarte No te tengo que perder No te tengo que perder Perdóname No te tengo que perder No te tengo que perder No te tengo que perder No te tengo que perder